Cristina Painefil es coordinadora del Observatorio Vial Municipal en Bariloche. Cristina, contanos cuál es el trabajo que desarrolla el Observatorio Vial. Bueno, el Observatorio de Seguridad Vial del municipio de Bariloche es un lugar donde nosotros, en conjunto con otras áreas municipales, trabajamos recabando datos estadísticos que hacen a la seguridad o a la inseguridad vial y los trasladamos, si son inquietudes menores, a distintas áreas municipales a fin de poder mejorar esa situación y en caso de que sea más necesario buscamos la política pública como acompañamiento a esas medidas de lo que pretendemos cambiar, mejorar, etc. Cristina, ¿cuáles son los factores que influyen en la movilidad con las particularidades de Bariloche? Hablo del terreno, hablo del clima, también se trata de una ciudad turística que recibe durante todo el año, pero especialmente en invierno y verano, a mucha población. ¿Cómo es la movilidad en Bariloche? Es muy compleja, es muy compleja porque Bariloche fue una ciudad que durante muchísimos años y hasta no más de hace unos 15 años éramos todavía un pueblo, una ciudad que nunca fue pensada para la magnitud que tiene hoy en día, por lo tanto no hubo planificación estratégica respecto a cómo creció, y Bariloche creció como pudo con las particularidades de la geografía que nosotros tenemos en la ciudad, muchas, muchas, vivimos arriba de la montaña, esa es la verdad. Entonces, es muy compleja en ese sentido, de repente en muy pocos años se convirtió de un pueblo a una ciudad, y ese paso es un paso que nos cuesta mucho a los barilochenses, y de repente hay mucha gente que viene a vivir a Bariloche, y esto cambia drásticamente, ¿no? En muchas situaciones, con un parque automotor que crece permanentemente de una manera desmesurada, a eso le sumamos el tema de la cantidad de turismo, que gracias a Dios recibimos todos los años, que siempre estamos entre los más elegidos como destino, bueno, entonces es un combo difícil. Leía por ahí que, como concepto, tienen que la movilidad y la educación vial es transversal. Tiene que ser transversal, porque si nosotros miramos al tránsito solamente como el auto que circula en la vía pública, es muy complejo buscar soluciones en conjunto. La transversalidad tiene que ver con todo lo que hacemos, porque es verdad que nosotros necesitamos muchísima educación vial para poder cambiar algunas conductas. Necesitamos mucho control para que esas conductas se vayan asimilando. Y necesitamos la sanción porque hay gente que no, a ninguna de las dos anteriores, obedece. Entonces, necesitamos de muchas áreas. Nosotros, como observatorio, trabajamos con protección civil, con jefatura de gabinete directamente, con vialidad municipal. Somos muchas áreas las que tenemos que trabajar para hacer algunas cuestiones. Y obviamente la subsecretaría de tránsito y transporte. ¿Hay participación ciudadana en el observatorio? ¿Directamente los vecinos pueden participar? No, no, no. No es un observatorio de opiniones, digamos. Nosotros recabamos datos estadísticos, matemáticos, que nos ayudan a mejorar, o a lo que nosotros creemos que es lo mejor, lo discutimos, lo llevamos adelante. Y bueno, ese es el objetivo básico del observatorio, es que la política pública vaya hacia los lugares o hacia las cuestiones que son un problema o que se pueden mejorar y que vaya concretamente hacia ese lugar. Y es más, hicimos que el observatorio no sea multitudinario, porque no es que no nos interese la opinión de todo el mundo, sino que necesitamos ser expeditivos y ser ejecutivos. Siempre las reuniones demandan de mucha charla, y bueno, necesitamos poder que esos cambios se vean reflejados en lo que estamos haciendo. ¿Qué chances tienen de difundir o divulgar el uso de la bicicleta en un terreno como el de Bariloche y en esta transformación que vos nos contabas anteriormente? El tema de las bicicletas acá es un tema que somos absolutamente defensores de la bicicleta como medio de transporte, lo que pasa es que no nos ayuda casi nada en Bariloche para el uso de la bicicleta, no nos ayuda el clima porque durante muy poco tiempo del año podemos hacer uso de la bicicleta, no hay lugares, digamos, las calles que son de doble mano y son angostas, esta no planificación de la que te hablaba al principio. Entonces, muchos ciclistas que lo hacen por deporte buscan salir hacia las rutas, que tampoco es seguro, y entonces hay una complejidad con eso, ¿no? Hay una complejidad que han habido siniestros reales con el tema de la bicicleta. Bueno, se está pensando en hacer un montón de cosas que ayuden, pero sobre todo al paseo, a la recreación, no tanto al uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano, lo que sí tenemos es una invasión bastante importante de motos, que también es otro problema bastante difícil en la ciudad. Claro, porque el recuerdo que tengo de Bariloche son precisamente calles angostas, como vos decías, y avenidas no muy anchas. Avenidas no muy anchas, muy pocas veredas, les cuesta a los vecinos mejorar sus veredas, mantenerlas como hay ordenanzas que lo establecen, les cuesta sacar la nieve en invierno para que el vecino no se caiga, no se resbale, pueda transitar con comodidad. Es complejo, Bariloche. Pero esto es una ciudad muy compleja, pero bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es potenciar lo que se puede hacer, no pararnos en la complejidad enorme que es, sino tratar de potenciar qué sí podemos hacer y trabajar fuertemente en eso. Vienen de realizar por estas horas una jornada vial inclusiva, Cristina. Sí, es la primera vez que Bariloche genera una jornada de educación vial inclusiva. Bariloche tiene un programa de educación vial creado por ordenanza, en el que establece que se debe ir a los colegios, primarios y secundarios, y hacer educación vial. Nunca se ha habido a las escuelas especiales, y a nosotros nos parece que es fundamental este cambio que nosotros estamos tratando de generar, que tiene que ver con que el tránsito no lo componen solamente los autos, y que no solamente si una persona el día de mañana va a ser un futuro conductor, es importante que reciba educación vial. Es importante que todos recibamos educación vial, porque si no somos conductores, somos pasajeros, si no somos pasajeros, somos peatones, o somos ciclistas, o somos motociclistas, todos de alguna manera usamos esos espacios comunes. Y nosotros lo que estamos tratando de generar es que los automovilistas entendamos que los espacios que usamos son espacios comunes, no son espacios exclusivos del automóvil. Nosotros estamos en una era donde donde vivimos el autocentrismo, todo se define en función del automóvil. Las ciudades se diseñan pensando en el tránsito automotor, y se piensa y se mira muy poco respecto a los peatones. El ejemplo es lo que acabamos de hablar de las bicicletas, lugares donde se han uso de otro tipo de medio de transporte, y donde el automovilista deje de creer que la calle le pertenece absolutamente y que es el amo de la calle. La calle es un espacio común, que nos pertenece a todos los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos, especialmente en el día de ayer, pedimos que todos los que usamos los espacios comunes, hagamos una autocrítica de qué manera nosotros usamos esos espacios. De cambiar estas conductas que nosotros muchas veces tenemos en la vida pública, que son conductas aprendidas, no son cuestiones naturales, y que por lo tanto nosotros podemos cambiar esas conductas. Pero tenemos que ser autocríticos para poder hacerlo. Tenemos que entender y empezar a mirar la ciudad de otra manera, ¿sí? Los espacios son comunes, por eso extienden veredas, sendas peatonales, no son exclusivos de ninguno de los que los usamos, y todos tenemos responsabilidad sobre ese uso. Y quisimos trasladar ese mensaje a personas que tal vez tengan algún tipo de vulnerabilidad en la calle, y que entiendan, y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Estamos muy, muy contentos por la respuesta de las personas con discapacidad en la Escuela Especial 6, de sus docentes, directivos, y de cómo a través de juegos, y de haberle puesto mucha energía, y haberle hecho autos con cartones, y un montón de cosas que trabajamos previamente, logramos hacer algo hermoso, que se diviertan, que la pasen bien, que lo entiendan, le teatralizábamos las sendas peatonales, le teatralizábamos los semáforos, vinieron inspectores municipales, usaban sus uniformes, sus silbatos, fue una jornada hermosa, la verdad estoy muy contenta, muy. Gracias. 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 Gracias.